... Saludos a los televidentes, especialmente a los televidentes de la isla de San Miguel de la Palma. Nuestra más cordial bienvenida, una vez más, a don José Luis Pérez Telo Rodríguez, presidente del Cabildo Insular, palmero y candidato número 2 de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bienvenido, don José Luis. Saludos cordiales, don Ricardo. Saludos cordiales a todos los telespectadores. Bien, Canal 8, esos tres rasgos que siempre recordamos. Es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial es pluralista. Somos los segundos en audiencia de los canales locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago canario. Bueno, don José Luis, ¿cómo les va la campaña electoral? ¿Fatigado, ansioso, ilusionado? La verdad es que es muy ilusionado. A los que nos gusta la política y a mí me gusta tener la oportunidad de defender a todos los ciudadanos de mi isla, en este caso en mi provincia, en el Congreso, sin duda es algo que ilusiona mucho. Después de unos años de presidente del Cabildo, todavía nos quedan algunos más, de ocho años representando a los palmeros en el Senado, es sin ninguna duda una ilusión importante que nos da la fuerza suficiente para hacer una campaña como la tenemos que hacer nosotros, llegando a todos los rincones de la isla de La Palma, hablando con todos los colectivos sociales, hablando con las sesiones de vecinos, hablando en actos electorales, porque indudablemente la campaña está influenciada por las grandes cadenas de televisión donde no estamos nosotros. Nosotros tenemos que llegar con un mensaje que el próximo 9 de marzo no se elige presidente del gobierno, que se eligen diputados, diputadas, senadores y senadoras, y que serán los diputados y diputadas quienes elegirán al presidente del gobierno. Y que estamos ante una oportunidad histórica para La Palma y para Canarias. Coalición Canaria puede decidir, y por tanto los palmeros y los canarios con sus votos a Coalición Canaria, pueden decidir quién será el próximo presidente del gobierno. ¿Qué ecos le llegan, señor Prestelo, qué ecos le llegan de los comportamientos, digamos, de los candidatos de las otras fuerzas políticas, por lo menos de las más votadas? A mí me preocupa una cosa. Una cosa es lo que se diga en los actos oficiales, en los debates, en los medios de comunicación. Otra cosa es lo que se diga a nivel de pueblo, a nivel de la conversación particular. Y ahí, la verdad, que hay que lamentar alguna actitud, digamos, no adecuada, no acorde con la tradicional hospitalidad, tolerancia, buenas relaciones, compromiso, solidaridad habituales y consustanciales al hecho de ser palmero. Oiga, y usted, bueno, corríjame, pero lleva 12 años de presidente del Cabildo, de La Palma, con el mandato, digamos, recién, con otro nuevo mandato recién estrenado, 8 años de senador. ¿Esa doble experiencia, esa doble responsabilidad, digamos, le da a usted, lo enriquece de alguna manera, o lo puede enriquecer como futuro, en el caso de que las urnas así lo decidan, como futuro miembro del Congreso de los Diputados, como futuro diputado? Bien, yo siempre he dicho que los que estamos en la actividad pública tenemos un poco de vanidad y por eso somos capaces de levantarnos muy temprano, trabajar todo el día, por la tarde, por la noche, y eso también en relación a la campaña. No estoy más cansado que un día normal de trabajo, no cambia el horario, el día no tiene más horas que otro día normal. Sí, la dispersión de las diferentes actividades, pues pueden uno un poco ofrecer un cansancio, un agotamiento a veces más mental que físico. Realmente, yo creo que cuando uno tiene el honor de ser presidente del Cabildo, de su isla, cuando uno tiene el honor de representar a su isla en el Senado, en la Cámara Alta, yo creo que puede uno darse por satisfecho en cuanto a su vanidad y a sus aspiraciones. Sin embargo, estoy en este reto. ¿Y por qué? Porque si tengo algo de notoriedad en la vida social de La Palma, se debe fundamentalmente a la confianza de mi partido, de Coalición Canaria, y al apoyo de los ciudadanos de la isla. Y yo no puedo defraudar esa confianza y ese apoyo. Si el partido en estos momentos entiende que es bueno que acompañe a una persona como Ani Orama para ser candidato al Congreso, porque esa experiencia puede significar el conseguir los apoyos suficientes para conseguir ese objetivo de ser decisivo en Madrid, no tengo ningún derecho a renunciar, a rehusar, a rehuir la brega en términos luchísticos y debo, conforme a mi comportamiento y mi actitud ante los ciudadanos, la política como servicio a los ciudadanos, tengo que asumir ese reto con la ilusión que lo estoy haciendo. Dentro del amplio programa de compromisos de Coalición Canaria para el electorado del archipiélago y, concretamente, la provincia de Santa Guna de Terenife, yo quisiera que usted destacase los puntos esenciales que, a su juicio, dentro de ese programa de Coalición Canaria, usted, en el caso de resultar elegido diputado, beneficiarían de un modo especial a la isla de La Palma. Bien, sin ninguna duda hay un tema fundamental. La Palma yo no me la imagino en el futuro sin plátano. Sin agricultura del plátano no hay economía en la isla de La Palma, no hay empleo en la isla de La Palma, no hay comercio en la isla de La Palma. Sin el plátano no hay paisaje. Sin paisaje no hay turismo. Luego, el objetivo básico de un diputado de la provincia de Santa Luz de Tenerife, que nace en La Palma, que vive en La Palma, fuertemente vinculado al medio rural, es precisamente apoyar un gobierno que sea fuerte en la defensa de nuestro plátano en el marco de la Unión Europea. Como lo hemos venido haciendo en estos años anteriores. Iniciativa nuestra propició un cambio del estatus de Canarias en la Unión Europea que posibilitó la OCM del plátano. Hemos ido perdiendo batallitas en estos años. Hoy tenemos un sistema nuevo, un POSEI, con 141 millones de euros garantizados para nuestros agricultores. Y eso tiene que ser para nuestros agricultores. Y no podemos dejar en manos de quienes, al amparo de otros marcos legislativos, como la Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural, aprobada recientemente, puedan tener la tentación de derivar esos 141 millones de euros que son sagrados para nuestros agricultores plataneros a otros subsectores o, por ejemplo, a plantear escuelas que son necesarias, plazas, locales sociales, polideportivos, que son necesarios, pero que entiendo que si queremos tener un compromiso con el medio rural es obligación de los poderes públicos y no de los ciudadanos que viven en ese medio rural el construir esos centros necesarios. Luego, primer política, gobierno fuerte ante Europa. Pero también el POSEI posibilita que tengamos ayudas de Estado. Y las ayudas de Estado tienen que ser equilibrar. Es decir, no hay una política más injusta que el tratar por igual a los que somos desiguales. Hay que ponernos a todos igual y luego que la libre competencia pueda trabajar. Y por eso tenemos que posicionarnos con nuestra agricultura en Cádiz. Y los productos, los insumos que tenemos que importar también tienen que venir desde Cádiz o costarnos el mismo precio que si los compráramos en Cádiz. Luego hay que hacer una política activa de subvención al transporte. Perdón mi interrupción, pero por supuesto, plátano es preferencial el mantenimiento de eso. También, sobre todo, para combatir el paro. Pregunto, fomento de una economía más abierta, más diversificada. Bien, fundamentalmente luego tenemos, con ese pilar básico asegurado, tenemos que pensar en otras cosas. Tenemos que garantizar, con ese gobierno y ese apoyo, un gobierno que se preocupe por las infraestructuras. Las infraestructuras significan obra pública, significa actividad empresarial y significa empleo. Tenemos que apostar por el turismo. En estos momentos tenemos un marco envidiable, yo creo que por el resto de Canarias, y que puede favorecer una cultura turística completamente diferente, acorde con los tiempos que corren, acorde con las demandas del turismo del siglo XXI, que es un turismo más temático y menos de sol y playa. Un turismo que quiere tranquilidad, que le podemos ofrecer, paisaje que le podemos ofrecer. Y sin ninguna duda, por ahí, podemos avanzar de una manera notable en la generación de actividad económica, que nos da empleo, y sobre todo un empleo, digamos, porque tenemos un crecimiento controlado que permita no perder la idiosincrasia, la identidad, y sobre todo que podamos seguir caminando por la palma, que podemos dejar nuestras casas abiertas, porque eso al final también lo valora nuestro visitante. El Instituto Astrofísico de Canarias, el rol de los muchachos, es un potencial tremendo de diversificación de la actividad económica. Tenemos que vincular las empresas a las nuevas tecnologías, porque son empresas que consumen poco espacio, poco territorio, y generan un empleo cualificado. Y tenemos una población fundamental, nuestro valor fundamental es nuestra población, bien formada, que ha pasado por la universidad, que por tanto tiene los conocimientos suficientes para que esas empresas, esas industrias de poco consumo de territorio, sí emplea a buenas cabezas privilegiadas, a muchas personas preparadas como tenemos en la isla. Y que en este momento, en una gran parte, tienen que emigrar de la isla. Bueno, yo siempre digo que hay profesiones liberales, hay investigadores, que por supuesto tienen que irse fuera de la isla, como también se van algunos de Tenerife, o de Canarias, o de España incluso, porque eso tiene que ser así. Y yo siempre digo que esas personas que no olvidan a su tierra son fundamentales. Yo siempre he recordado una reunión que mantuve cuando estábamos marcando las estrategias para el desarrollo sostenible de La Palma, una reunión que tuve en Tenerife, de las más gratas que he tenido en estos años, con muchos palmeros, profesionales liberales, empresarios, profesores universitarios, médicos, que trabajaban en Tenerife y que pensaban cómo veían ellos La Palma y nos reflexionaban cómo querían ellos La Palma, cómo la veían desde fuera. Ahora estamos en un debate muy importante en La Palma. Estamos debatiendo el Plan Insular de Ordenación del Territorio. Y estoy feliz porque en estos días he recibido numerosas visitas, no solo yo, sino también en la oficina donde tenemos la información del plan, las consultas a la página web de Internet. También hemos repartido copias por toda la isla, a todos los colectivos sociales. Quien quiera una copia se la estamos entregando porque necesitamos esa reflexión. Reflexión que también vamos a hacer un día, dentro de muy poco, aprovechando esas personas palmeras que están ocupando esos puestos de responsabilidad y también en el mundo de la empresa, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología. ¿Plan Insular consensuado o escuchado en los ayuntamientos? Fundamentalmente tiene que ser así. Estamos en una fase previa. Tenemos un plan territorial de la actividad turística. Tenemos un plan hidráulico que ha funcionado de manera maravillosa. Ahí está el resultado. Tenemos agua de mejor calidad y más barata que hace unos años. Y eso no ha sido exclusiva gestión del presidente del Cabildo, del Consejo Insular de Aguas de La Palma. Ha sido el poder conciliar, el poder unir a titulares de aprovechamiento, a agricultores, a administraciones públicas y trabajar en equipo. Yo creo que eso también es lo que tenemos buscando y lo que podemos conseguir en La Palma en el debate del plan insular. Sí. Bueno, decía que eso es fundamental porque eso no solo vale ahí. En estos momentos estamos muy ilusionados también en el desarrollo de las medianías. Hemos tenido una agricultura más romántica como factor económico, excluyendo al plato, no estoy hablando de la agricultura complementaria. En estos momentos nos estamos planteando una estrategia de la agricultura y la ganadería vinculado como factor económico que genere riqueza y actividad económica. Y para eso estamos venciendo la barrera que hasta ahora no nos dábamos cuenta y seguía existiendo. Hemos mejorado las infraestructuras, hemos mejorado los accesos, las obras hidráulicas. Es decir, hemos dignificado al agricultor, pero nos faltaba una cosa y es la confianza. Faltaba la confianza en la cadena de comercialización. Y hemos sentado a organizaciones profesionales agrarias, comercializadores, consumidores. Y estamos generando una mesa de confianza con el cabildo que va a posibilitar confianza en el sistema, confianza al agricultor, produce más y mejor, confianza al consumidor porque va a tener garantía de que va a consumir productos de calidad y sobre todo va a tener en la cadena cada uno la justa recompensa por el esfuerzo y por el trabajo que hace. Los más necesitados, los mayores, los enfermos, los dependientes, en esos ámbitos, digamos, tan sociales, ¿cuál sería el compromiso principal? Bien, en este momento estamos en unas elecciones generales y nosotros planteamos que en lugar de compartir la filosofía de la tómbola en que parece han convertido los grandes partidos en esta carrera electoral, en lugar de hablar de devolver 400 euros a aquellos que han declarado hacienda o de establecer un cheque regalo de 2.500 euros a aquellas familias que tienen un nacimiento de un niño o una niña en un momento determinado, nosotros plantearíamos claramente dos estrategias. Por un lado, plantearíamos que esos 400 euros se destinen precisamente a crear una bolsa para incrementar las pensiones más bajas. No tiene sentido devolver 400 euros cuando tenemos pensiones de 320 euros al mes. Hay que subir las pensiones más bajas con esos 400 euros. En lugar de hacer un cheque por niño nacido, es una política socialmente más razonable, más ética, crear lo que se llamaban antes guarderías, hoy escuelas infantiles de 0 a 3 años. Atendemos a nuestros niños en una edad importante en la vida como personas y creamos empleo, complementando una serie de políticas de atención domiciliaria, de atención social que estamos haciendo en la Palma. Nuestros mayores saben que después que estamos gobernando el Cabildo están mucho mejor atendidas en sus demandas. Doble pregunta. ¿Qué le dicen las encuestas y los sondeos a Coalición Ganaria? Y si estarían propicios, sobre todo, a pactar con el Partido Popular y el señor Rajoy, claro. Bien, nosotros las encuestas dicen lo que leemos en los grandes medios de comunicación. Hay un empate técnico. Luego, yo siempre pido a los ciudadanos que lo meditemos bien a la hora de votar. No sea que cuando se constituya el Congreso nos tiremos de los pelos por no haber hecho el esfuerzo de convencer al primo, a la familia, al hermano, al compañero y no ir a votar por Coalición Canaria y que por no votar por Coalición Canaria, según las matemáticas parlamentarias, que si hubiéramos tenido mayor representación, éramos decisivos en la formación del gobierno. Nosotros estamos gobernando con el Partido Popular en Canaria. Queremos mantener este gobierno por toda la legislatura en Canaria. Estamos convencidos que ese contacto en Canaria nos va a favorecer un acuerdo en Madrid si llega la oportunidad. Pero esa oportunidad no va a venir determinada por el pacto que tengamos en Canaria. Vendrá determinada por las matemáticas parlamentarias. Y estoy seguro que con los unos o con los otros seremos capaces, si somos necesarios, porque ninguno de antemano va a renunciar al apoyo de Coalición Canaria para la formación de gobierno y estamos seguros que vamos a pensar en Canarias a la hora de pactar con uno o con el otro. Oye, ¿y cómo convencer sobre todo a los abstencionistas y a los indecisos? Bueno, fundamentalmente yo tengo una reflexión estos días. Los ciudadanos de La Palma confiaron en Coalición Canaria el pasado mayo para que gobernáramos los ayuntamientos, el cabildo y el gobierno autónomo. En estos momentos tienen ocasión y oportunidad no de reclamar cualquier incumplimiento, cualquier queja que puedan tener en estos meses de gestión. Tienen la oportunidad de confirmar ese apoyo. Y confirmar ese apoyo significa dotar a ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias de un instrumento importante para mejorar su gestión. Un instrumento que signifique un grupo parlamentario que también es el próximo presidente del gobierno. Estoy seguro que todos convendrán conmigo que si el próximo presidente del gobierno de España depende de los votos de Coalición Canaria, significará que estará condicionada su gestión y su primera preocupación tendrá que precisamente ocuparse de Canarias para garantizar ese apoyo durante los próximos cuatro años. Muy bien, se nos ha ido el tiempo, don José Luis, lamentablemente, pero yo que sí que no quería acabar la entrevista sin pedirle una última reflexión dirigida sobre todo a la ciudadanía de la isla de La Palma y bueno, y exponerle a esa ciudadanía por qué votar a Coalición Canaria. Podemos decidir quién será el próximo presidente del gobierno y estoy seguro que si lo decidimos nosotros, seguro que las carreteras mejorarán, seguro que esa ilusión que tuvimos un día en el puente de los hombres sobre el barranco de los tilos, también la podremos tener en el barranco de las angustias, que nuestro plátano va a ser asunto de Estado y va a estar defendido, que las obras hidráulicas, lejos de poner trabas, desinformes de impacto ambiental, que desinformes medioambiental, vamos a ir adelante porque habrá financiación, vamos a garantizar mejores precios, mayor rentabilidad, que vamos a tener un turismo ordenado y sobre todo vamos a trabajar en la consecución de la calidad de vida que tenemos, mejorarla y sobre todo nos vamos a acordar, como ustedes saben, porque entendemos la política como un servicio a los ciudadanos de nuestros mayores y sobre todo también a los colectivos más desfavorecidos. Hemos hecho una importante labor con esos colectivos en La Palma y nos comprometemos como una primera iniciativa a cambiar incluso la Constitución para darle la dignidad que corresponde a la discapacidad en estos momentos del siglo XXI en el Estado español. Pues muy bien, muchas gracias, Luis Perestelo, presidente del Cabildo Insular de la República. Y que bueno, que ustedes y también todos ustedes pues intenten ser felices en la medida de lo posible, votando, es lo que digo, esto lo diré. Gracias. 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 Gracias.